Con un pañuelo rosa Me dijiste al oído Me dijiste al oído Con un pañuelo rosa Me dijiste al oído No me llores vida mía Hay que contársela a nuestros hijos Hay que contársela a nuestros hijos Porque mi cuerpo irá cambiando Caerá mi pelo, lo sabes cariño Y nos van a ir preguntando ¿Por qué son tan solos niños? Será muy dura la noticia Pero mamá será valiente No pienso darme por vencida Conmigo no podrá la muerte Porque quiere abrazarme a la vida Quiere abrazarme a la vida Mirándome a los ojos Me juraste amor eterno Me juraste amor eterno Me juraste amor eterno Mirándome a los ojos Me juraste amor eterno Esto es solo una prueba Siempre unida Siempre unidos los dos saldremos Siempre unidos los dos saldremos Porque yo somos un alma Y cada día que superemos Y cada día que superemos Será uno que restemos Pa' ganarle la batalla Será muy dura la noticia Pero mamá será valiente No pienso darme por vencida Conmigo no podrá la muerte Porque quiero abrazarme a la vida Quiero abrazarme a la vida Conmigo no podrá la muerte A mi madre y a tu padre No desmientas ya lo sabes No desmientas ya lo sabes A tu padre y a tu madre No desmientas ya lo sabes Tú eres su ojito derecho Tú eres sangre de su sangre Tú eres sangre de su sangre Las razones de su vida Por eso pase lo que pase Los dos juntos de la mano Siempre a ti van a apoyarte Será muy dura la noticia Pero mamá será valiente No pienso darme por vencida Conmigo no podrá la muerte Porque quiero abrazarme a la vida Quiero abrazarme a la vida A quien te encuentres en el camino Déjale siempre el testigo Déjale siempre tu testigo A quien te encuentres en el camino Déjale siempre el testigo Para decirle que se puede Cambiar el rumbo de lo que vivo Cambiar el rumbo de lo que vivo Con fortaleza y sacrificio Y nada nunca va a poder contigo Por eso luchas cual guerrera Por ser la dueña de tu destino Será muy dura la noticia Pero mamá será valiente No pienso darme por vencida Conmigo no podrá la muerte Porque quiero abrazarme a la vida Quiero abrazarme a la vida Quiero abrazarme a la vida Se me ha juntado la noche Con los sonidos del alba Con los sonidos del alba Se me ha juntado la noche Con los sonidos del alba Repicar de campana Y la primera descarga Y la primera descarga Parece madre mentira Que otro año vaya a verte Junto a tus nuevos hermanos Con los caminos de siempre Y si un día No me encuentras Cuando llegues a tu pueblo Habrá salido a buscarte A tu hermita de los cielos Mantecarina y azúcar Amasaba mi madrina Amasaba mi madrina Mantecarina Mantecarina y azúcar Amasaba mi madrina Sobre la mesa de olivos De aquella vieja cocina De aquella vieja cocina Yo adornaba los jornazos Con pollitos de merende Para imitar los del chairo Que se compraba la gente Y en la lumbre Voy echando Voy echando Puñadito que aluceme Para viajar con su aroma A la casa de mi abuela Esta noche vuelve madre A tu altar de luna clara A tu altar de luna clara Esta noche vuelve madre A tu altar de luna clara Y el niño que lo presiente Se le ilumina la cara Se le ilumina la cara Pero no deje que escuche La sentencia de Pilato Que rompe el arma a su pueblo La noche del viernes alto No me llores No me llores Amargura Amargura Que tu hijo nazareno Regresa a brazos de luna Cantando por los senderos Llegaremos más temprano A esperarte en la planada A esperarte en la planada Llegaremos más temprano A esperarte en la planada Aquellos que no pudimos Ir a buscar talajara Ir a buscar talajara Y cuando el sol te dé paso Luna de mi encinares Cerca del arroyo hondo Se escucharán tus cantares Canta en cielo Canta en cielo Y tierra una Tierra una El concierto universal De la virgen de luna Nuestra amable selección ¡Gracias!